Bien, vamos a hacer la siguiente integral, x cuadrada por e a la x diferencial de x. Y aquí vamos a observar un caso muy importante que ocurre en las integrales por partes. Y es lo siguiente, vamos a intentar hacerla y con el paso del ejercicio vamos viendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo primero tenemos que encontrar a u. Recordemos que necesitamos encontrar a u. Entonces, lo primero sería encontrar a u. En este caso, buscamos que no hay inversas, no hay logarítmicas, pero sí hay una algebraica que es x cuadrada. Entonces, vengo aquí y pongo x cuadrada. La derivada de u sería 2x diferencial de x. Pongo aquí a la diferencial de v y esa sería e a la x de x. Justamente siempre tiene que quedar en el orden que tenemos acá, u de v. Entonces, aquí está u de v, es decir, x cuadrada e a la x de x es lo que tenemos acá. Entonces, la integral de u de v, o sea, esto que tenemos aquí, nos va a dar la misma. Esto es por la fórmula de la exponencial. Entonces, vemos aquí y nos va a seguir dando aquí la integral u por v. Entonces, aquí tenemos x cuadrada e a la x, ya aplicando la formulita, menos la integral, menos la integral de v, que es e a la x, por du. Pero du es 2x de x, ya. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí pongo x cuadrada e a la x menos, puedo sacar a 2 y quedarme nada más con la integral de e a la x por x diferencial de x. Lo que estamos observando aquí es que volvemos a quedarnos con otra integral, es decir, no se solucionó a la primera, sino que nos queda otra integral más. Esto es un aspecto o algo muy importante aquí, porque algunas integrales por partes ocurren con este procedimiento, ocurren con esto. Ya, entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente el concepto que venimos trabajando y desarrollar esa integral. Entonces, colocamos para u, voy a colocar aquí para u, a x, ya sabemos que es la algebraica, lo que tengo que elegir, la derivada de esta de u va a ser de x nada más. De este lado nos queda dv, que sería e a la x dx, por lo tanto v sería e a la x nada más. Ahora sí, voy a tratar de resolver esta integral, que sería x cuadrada e a la x menos 2. Voy a agarrar corchetes y desarrollar nuevamente la formulita, sería u por b, que sería x por e a la x menos la integral v du. Esto que tenemos aquí, de esta forma. Entonces aquí nos quedaría x cuadrada e a la x menos, fíjense bien, menos 2xe a la x menos, por menos, esto nos daría un más, y sería aquí el 2 por la integral de e a la x, pero la integral de e a la x es e a la x, más la constante de integración. Ahora, ya que hemos resuelto la integral, lo que nos queda sería factorizar e a la x como factor común. Aquí nos quedaría x cuadrada, aquí nos quedaría menos 2x, aquí nos quedaría más 2, más nuestra constante de integración. ¿Ven? Tuvimos que hacer dos veces el método por partes. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la integral de x cuadrada por el coseno de x diferencial de x, ok. Entonces comenzamos agregando nuestra tablita y buscamos quién es u, para este caso. Vemos que no hay inversas, no hay logarítmicas, pero si hay algebraicas, entonces agarro aquí a x cuadrada, vengo aquí y obtenemos a du, que vendría a ser 2x de x, buscamos a duv, que en este caso sería coseno de x, por la diferencial de x, y posteriormente tendríamos que agarrar la integral del coseno de x, sería seno de x. Ahora, ya que tenemos esto así, vamos a aplicar la formulita, y esto nos quedaría u por v, que en este caso sería x cuadrada, por el seno de x, menos la integral v de u, es decir, en este caso sería seno de x, por du, y du viene siendo 2x de x. Ahora, nos queda prácticamente algo similar con el caso anterior, porque nos va a quedar otra integral más, saco a 2 aquí, y me quedaría la integral de x seno de x diferencial de x. Nuevamente tengo que escoger un nuevo u, que en este caso voy a elegir a x, porque es algebraica, entonces la derivada de u sería de x, nada más el diferencial, dv vendría a ser seno de x, de x, y v vendría a ser la integral del seno de x, es menos coseno de x. Entonces vamos a poner aquí menos coseno de x, entonces aplicamos nuevamente la formulita, aquí nos quedaría x cuadrada, seguimos colocando esto, x cuadrada seno de x, menos 2, ponemos corchetes, y aplicamos u por v, entonces aquí sería menos x coseno de x, menos la integral v de u, entonces aquí pondríamos menos coseno de x, y du vendría a ser de x, tal como lo tenemos aquí. Entonces esto nos daría x cuadrada seno de x, menos, por menos nos daría más, entonces aquí pondríamos 2x coseno de x, menos por menos, aquí este menos con este menos van a dar más, y este más con este menos nos va a dar menos, aquí pondríamos 2 por la integral del coseno de x, la integral del coseno de x es seno de x, entonces yo pongo aquí seno de x, más la constante integración, ¿sí? Entonces así como está esto, nosotros podemos obtener prácticamente esto de resultado, podemos ir factorizando algunos términos por ahí, como por ejemplo al seno aquí, a x por acá, pero bueno, a lo que vamos es que la integral es esto que nos acaba de dar.